Me tocó Vallenato a mí y es que hacía rato no teníamos una artista del género Vallenato y además que es una mujer, vamos a recibir a nuestra artista de esta noche, Dora Rueda, que nos trajo este regalito y todo, bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por la invitación a este gran programa, La Popular de Medellín, y bueno, contentísima de poder llegar a todo este público maravilloso, a todos esos televidentes de Telemedellín. Dora, bueno, pero antes de hablar de tu presente, si nos gustaría conocer un poquito de tu pasado, ¿cómo comenzaste con la música? ¿Por qué el Vallenato? Bueno, yo vengo de familia musical desde pequeña, empecé con la música popular, con baladas, con ranchera, por parte de mi padre que me guió por ese género, y luego me vine para Medellín con la intención de entrar a la universidad y me metí por el lado del Vallenato, hice parte de varias agrupaciones, en los coros a Compañal y Miguel Puentes, a Embrujo Vallenato, a Jimmy Sosa, y bueno, últimamente a la agrupación de Ver Vargas, que ha sido mi familia musical, son mis hermanos con los cuales duré mucho tiempo. Debe ser muy difícil, porque pues pocas las mujeres que han hecho muchos éxitos en el género musical Vallenato. Sí, es un tema difícil, o ha sido difícil, pero ahorita creo que se le está dando un poquito más la oportunidad a las mujeres en este género. Cada vez son más las mujeres empoderadas, las mujeres que quieren sobresalir, y Dora, y la felicito, usted es una de ellas, pero sí nos gustaría que nos contara por qué terminaste metida en Yo me llamo, ¿en qué momento dijo, quiero meterme a ser parte de un reality? Bueno, yo siempre interpretaba al Vallenato como corista, una vez me dio por cantar Adelante, una canción de Patricia Terán, y me decían los compañeros, hey, pero tú le suenas a vos como Patricia Terán, tiene como algo de Patricia Terán. Cuando salieron los programas de Yo me llamo, pues no había tomado la iniciativa hasta el año 2017, que mi familia me apoyó, me impulsó a seguir, mis amigos, y me puse en la tarea de caracterizarme tal cual era ella, y gracias a Dios me fue muy bien en el programa. Yo estaba mirando aquí en la producción que nos trajo Dora Rueda, y me llama mucho la atención cuando dice, ¿renace una voz? Bueno, ¿renace una voz? Le dimos este título por la comparación que hace la gente con la voz de Patricia Terán a mi voz, y porque fue algo que resaltaron mucho durante el programa, cuando lo dijo el maestro Escola, hoy renació una voz, y eso se me quedó en la mente, y pienso que es un título bonito para este proyecto. Bueno, a ver, ¿y qué se viene para Dora Futuro? Bueno, a futuro estamos en la tarea de escoger unas muy buenas canciones, hice unión con Maribel Cortina, quien fue la acordeonera de las Diosas del Vallenato, fue quien acompañó a Patricia Terán, y bueno, estamos en esa tarea de hacer un trabajo a este estilo que traían las Diosas del Vallenato, no dejar morir ese estilo que ella dejó huérpano, y bueno, muchos trabajos pendientes por hacer, ya tenemos algunas giras también pendientes, y contentísima. Bueno, maravilloso, hablemos de Se Fue de Mí, me llama mucho la atención Despecho, ¿cierto? Bueno, sí, Despecho, es una canción de Despecho, es algo que se vive a diario, donde uno como mujer se entrega mucho a su hogar y no nos valoran, si pronto, entonces eso pasa mucho acá no solamente en Colombia, en todas partes, y bueno, es una canción que se trata de que él no la valoró, ella le rogó y le rogó hasta que le dijo, no, me voy, ella quedó sufriendo pero la dejó, él la dejó. Decidida, decidida. Sí, sí. Bueno, Dora, a mí sí me gustaría que le dieras un consejo a todas ellas personas que quieren comenzar con su vida artística, con la música vallenata, la música popular, sobre todo a las mujeres, ya que acá estamos sacando la cara por nuestro género. Le digo a todas las mujeres y no solamente a las mujeres que hay que luchar por los sueños, hay que perseverar, nunca dejarse llevar por, a veces hay malos comentarios que de pronto le bajan el ánimo a uno, pero no, hay que seguir adelante, y a las mujeres que están metidas en esto del vallenato, que se puede, ahorita se le está dando la oportunidad mucho a las mujeres y hemos demostrado que podemos hacer buen vallenato también. Bueno, y es que queda la voz de Dora Rueda en los corazones de todas las personas que ve en la popular de Telemedia, porque nos recuerda ese dulce sabor a vallenato que tenía Patricia Terán. ¿No es muy difícil interpretar a Patricia? No, la verdad, o sea, yo no soy imitadora como tal, o sea, mi voz sale muy natural, pienso que es un don que mi Dios me ha dado, no hago pues ningún esfuerzo por hacerlo, esa es mi voz, y de verdad que lo hago ante todo con mucho respeto, porque hay mucha gente que compara la voz de ella con la mía, pero es con mucho respeto, con mucho amor que llevo este legado que ella nos ha dejado. Por ahí dicen que todos tenemos un doble, sea lo físico en la voz, no sé. Claro que sí, así nos despedimos con Dora Rueda, que hace parte de los invitados de la popular de Telemedia, y dos éxitos que interpreta esta hermosa voz, dice, renace una nueva voz con Dora Rueda, y viene con estas dos canciones, vamos a traer a Se Fue de Mí y también Tarde lo conocí.